Hola que tal familias de avance, mi nombre es Bianca, soy una de las maestras de los toddlers. En esta ocasión les traemos el tema imaginamos y creamos construimos cosas. La actividad se titulará construyendo con objetos de la naturaleza. Los materiales que vamos a necesitar son objetos de la naturaleza que ustedes van a encontrar con sus hijos fuera de su casa. Por ejemplo, ramas, hojas de árbol, tierra o piedras. Las áreas para desarrollar en esta actividad será lenguaje. El niño mencionará los objetos de la naturaleza, seguirá instrucciones. Social y emocional, el niño participará constructivamente en la actividad. Cognitivo, el niño muestra curiosidad y motivación al memorizar y reconocer los diferentes objetos de la naturaleza. Físico, el niño usa sus manos y sus dedos al tocar y agarrar los diferentes objetos de la naturaleza. Ciencias, explorará y aprenderá características de los diferentes elementos de la naturaleza. Para realizar esta actividad simplemente vamos a animar a nuestros hijos a salir al patio de nuestra casa para buscar diferentes elementos de la naturaleza. Después de que ya encontraron diferentes elementos, denle la oportunidad a su hijo de que utilice su imaginación y creatividad para que construyan una torre, un puente o una casa. Al explorar y jugar con la naturaleza, los niños comienzan a reconocer otras formas de vida en el mundo de las plantas y de la naturaleza. Además, les ayuda a fortalecer el proceso de aprendizaje. Muchas gracias, familias de Avance. Espero que esta actividad la pongan en práctica en casa. Nos vemos a la próxima. Con ayuda de un adulto, invitamos a nuestros hijos a buscar diferentes objetos de la naturaleza como se muestra en la imagen. Nosotros como papás debemos estar todo el tiempo supervisando para evitar cualquier accidente. Además, los objetos pueden estar pesados o muy pequeños para la edad de nuestros niños. Dejemos que nuestros niños usen su creatividad e imaginación para que ellos puedan construir diferentes cosas tal y como se ve en la imagen. La carretera que formó con las piedras para que pasaran los tractores llenos de césped. Así como también podemos construir casas, puentes o simplemente observar y conocer los diferentes objetos que podemos encontrar en nuestra naturaleza.